Dicen que Camela es pobre, dicen que Camela es pobre. Dicen que Camela es pobre, Camela no es pobre na. Dicen que Camela es pobre, Camela no es pobre na, con una moneda de cobre. Dicen que Camela es pobre, Camela no es pobre na. Con una moneda de cobre, a Camela la vi comprar. El lugar donde yo aprendí eso se llamaba Arriba del Arroyo. Cuando yo estaba desde pequeño, eso como del año 46. Ya yo andaba por ahí con los que trabajaban en la finca esa y yo ya la gente cantando. Yo siempre me gustaba trabajar, mi papá. Me pidieron varias veces para que yo aprendiera algo del señor José María Lora. Y él me dijo que no. Yo no podía irme porque los niños en esa época los tenían para hacer mandatos. Siempre saltaban el monte, no me decían la vez ni la voz ni nada. Y nunca coja un machete y trabaja. Atienda a los animales. Será la vida mía. Salimos de acá de San Jacinto. Yo sí tenía pendiente que la zafra la cantaba uno, pero a nadie se le ocurrió esa vaina. La gente ahora mismo deja de oír un son de gaita por oír un paralejo de esos que hay. Entonces yo de allá me vine cuando hubo la violencia esa por ahí. Me fui para Marangué con mi papá. Allí en Marangué, tiré el galón en el hombro con una balanza que era un burrito. Compraba agua en una parte y traía agua de servicios para lavar. Primero me pagaban los viajes y yo ganaba. Cuando ya me sentí aburrido de esa vaina, me encontré con María del Carmen, una primera hermana de mi gente. Ay, eso está Barranquilla. Para estar así trabajando para esta otra gente. Me fui para Barranquilla, ya fui jardinero. En el centro de Barranquilla vendí naranjas, plátanos. Todo lo que hacía yo. Trabajando toda la vida, como dice el otro, con mi honradez. Me fui para Magdalena también a trabajar y un poco de tiempo para huilechero, corralero y todo eso, desmontador y todo. Lo que aprendí fue eso. Pero siempre tenía la precaución de gustarme mucho la música. Toda la vida. Yo era muy apegado a escuchar la música. A los gaiteros ya los conocía viejos. Yo, Toño Fernández. Juan Lara, José Lara. Pedro Mejía. Esos eran los gaiteros viejos todos. Siempre vivía pendiente en eso. La música viene por una ilusión que a uno no se le olvida nada. El que es inteligente lo hace propio, si se quiere. Bueno, me fui para allá. De allá me vine y llegué aquí a San Jacinto y me encontré con Andrés Guerra Lambero, el rey de la cumbia. Cuando llegué aquí, me encontré con él, lo conocí, estaba empezando Andrés a tocar con Dios. Quien lo llevó a Barranquilla fui yo. Lo llevé a Cartagena fui yo. Grabamos discos en acetato cuando entonces no había controles en otra vaina, sino con un poquito rojo en el que pintaba. Ahora que íbamos a empezar. Llamarse la colonial. Pasamos de Barranquilla a San Jacinto. Caminamos por otras partes, el E.T., el Montero y todo. Le aprentaba a cargar la cordión. Yo era quien se la cargaba. Y haciendo mi coro con él. Al peso de la música siempre uno vive pendiente. Al igual que llegué y duré como 11 años yo tocando con Andrés. Cuando... Que ya teníamos ese largo tiempo y el viejo Otoño Fernández siempre me veía. Es mi sobrino, pero es mi burlado que así molestó. Así que entonces llegué yo y me la recostaba. Siempre en el campo viviendo ya me busqué a mi mujer cuando mi papá se murió. Y empecé a tener los hijos y anduve trabajando, luchando. Cortando leña, sembrando tabaco, ñame, yuca. Verano e invierno, lo que fuera. Y siempre salía a tocar con Landero y eso. Pero de la noche a la mañana le salió a Andrés Landero un viaje para México y yo no tenía pasaporte. Y porque no me ayudaron a sacar pasaporte no fui. Entonces se llegó a otros que no eran ni antes ni parte. Bueno, me quedé acá. Pero da la casualidad que como el mes de abierto he ido por allá de ellos, se presenta la cosa del viaje de aquí, de Bogotá. cuando iniciaron la Casa Colombia. Eso fue en el año 75. Entonces yo, aquí yo nunca había tocado tambora ni eso, cantaba. Aquí había una parranda donde Roberto Anillo. Que ahí es cuando yo empecé a tocar la guacharaca en esa parranda esa vez. Y llegó Roberto Anillo y se me fue encostado y que yo le daba vuelta a la guacharaca y el mismo paso y no vaciaba. Se me fue y cuando llegó el apellido de Juan Chuchita. Llego y se me recostó y se abaila y este Chuchita toca bien. Santo Remedio para ser Juan Fernández. Y ahí he quedado. Que me ha valido más el apodo que el propio nombre. Pero yo no era el que había que escurrir por eso. Seguía andando. Nunca pensé de ver salir a ninguna parte. El valor que me lo había dado era Andrés. No me lo dio nadie. Entonces me la recostaste a Otoño Fernández. Fuimos a la Casa Colombia. Allá duramos 46 días tocando y mamando. Fui en esa época. Yo aprendí a tocar la tambora porque Gabriela Torregrosa me daba pasecitos. Yo había visto a Catalino pero nunca le había visto importante. Como él vivía en soplaviento y yo acá. Bueno, entonces yo cogí la tambora. Yo tocaba él a la tambora. Yo no le cantaba porque mi Otoño no me dejaba. Como a los dos años estar nosotros en esa vaina, se acertaba a morir el viejo sueño. No se quedó yo. En el riel. Como mejor cantante de los canteros. Nicolás. Esa gente que andaba con la gaita vieja. Yo siempre, como siempre, he tenido un dicho. El que no orina en un solo punto no hace espuma. Y me paré y digo, no, yo aquí sigo mi rutina porque era mejor que andar en el monte. Seguía andando y andando y andando. No he dejado tierra que no he andado por allá. Particularmente donde yo nunca pensé. De andar de un avión a otro así en largas distancias. Tú sabes. Le digo yo, ¿sabes lo bonito que es embarcarse uno a las 5 de la tarde y llegar como a las 6 de la mañana? A donde va a llegar. ¿Seguro? Digo. Tienes que hacerlo. Fue el que me pregunta y con lo que tiene que hacer. Cómo me asustia yo, ¿no? Si el primer avión que vi por primera vez aquí en el Cerro de Marcos metí de debajo un matado de Ñame porque yo no creía cuando pasaba en la proporción al chorro. Siempre metía en el campo, trabajaba, pero pendiente a la música. Y haciendo mis cancioncitas también por ahí. Bueno, la primera composición se la hice yo. Fue una muchacha de Sitio Nuevo, Magdalena, llamarse Magdalena Paredes. Entonces, yo estaba trabajando en Barranquilla. Yo cuando he sido pegador de bloques ni nadie. Que ayudante a venir. Nada. Un día teníamos una parrada entre los tíos de ella y eso que también trabajaban en la misma construcción. Y me dieron si tanto habla tú y conoces. ¿Por qué no me echas un verso a la muchacha esa que viene ahí? Porque yo no sabía que nosotros vacilábamos. Ahí cuando dice. Linda, morena, hay tu orgullo. Linda, morena, hay tu orgullo. Linda, morena, hay tu orgullo. Me tienes el corazón hecho pedazo. Dame la mitad del tuyo para morir en tus brazos. El que cuenta de las verias es porque se ha visto en ella. Cuéntame algo de la tuya para que me consueles negra. Como yo tenía a la mujer aquí y ella tenía a su esposo. Ahí se dejó del esposo y yo estaba dejado de la mía. Entonces ahí andé compadre en aquella. El que cuenta de las verias es porque se ha visto en ella. Cuéntame algo de la tuya para que me consueles negra. Te quiero con gratitud. Te quiero con gratitud. Que me empata tu sonrisa para que me consueles. Tú como te pido, vidita. Negra, si no te consigo me causa un sencha de dolor. Dios te mandará un castigo y que ensobre tu corazón. ¿Qué llamaba? No, sí. Cuando me empiezan los muchachillos. Es que tiene que ser brujo. Tú lo sabes. ¿Verdad? Ellos no sabían el vacilón que teníamos nosotros. Se lo dio ya. Entonces llegó Adolfo Pacheco y lo grabó. La grabamos, fue la primera canción. Después le hice una otra a María, la de la Pensión Ocaña. Hice uno al doctor Darío Lacustieri. Y así, varias he hecho por ahí. Porque yo cantaba y hablaba, todo era refinado. Y ya no hablaba como San Asintero, golpeaba de pa, pa, pa. Y me pusieron barra aquí. Cuando llegué aquí. La cumbia para mí, viene siendo como nosotros aquí antes, cuando la gente hacían los bailes cantados. ¿Cómo eran los bailes cantados? Los bailes cantados, que las mujeres cantaban y formaban sus bailas como el sexteto y eso. Y la cumbia, es porque bailan las mujeres alrededor de donde uno está trabajando, tocando y eso. Y la gaita, es por el instrumento. Entonces nos decían, vamos esta noche a ver los gaiteros y no, esta noche hay gaita. Vamos a la gaita. Así que hay distinciones en ciertas países. La záfora para mí era una diversión que había antecedentes como de uno campesino en cambio de prender un radio. O hacer otra vaina, nos poníamos a cantar uno con el otro, o ver, o a las mujeres, por cualquier vaina. Y le poníamos su sabor. Ahí fue donde yo me quedé. Cuando me escucharon esa vaina, fuimos al Jorge Dios del Gaitán por primera vez. Segunda vez al Teatro Colón. La tercera vez fui atemplada a Miami. Juan Chuchita. Juan Chuchita. Lo conocí allá en el Rollito de María. ¿Dónde lo conoció? En el Rollito de María, en un monte. ¿En una fiesta? Sí, en una fiesta que teníamos allá en Maco, del viejo Toño García. Ahí tocaban landeros. Él tocaba la guaycharaca. Landeros de la cordión. Ahí bailaban. Yo no bailaba porque a mí no me gusta que me abrazara. ¿Por qué? ¿Por qué? No, a mí no me gustaba. Yo nunca bailé. ¿Esa qué? ¿Cómo es qué? La parte que me gusta es la... El desgraciado nunca me dio, ¿no? Uno tiene que tener precaución. Ay, chucha. Me dice... Yo voy a hacer una cumbia. Yo voy a hacer una cumbia pa' bailar con mi mujer. Yo voy a hacer una cumbia pa' bailar con mi mujer. Tiene diez hijos conmigo que nunca la olvidaré. La voy a sacar de duda por donde quiera que ande. Esta cumbia es para Nulfa que la hizo Juancho Fernández. La cumbia es de Nulfa, Elena. La tocará a mis amigos. Tengo que bailar con ella. Ella bailará conmigo. Tengo que bailar con ella. Ella bailará conmigo. Dice el otro. Cuatro paquetes de vela. Cuatro paquetes de vela. Pa' un diciembre amanecimos. Ay, viejo, préndeme la vela. Yo quiero bailar contigo. Viejo, préndeme la vela. Yo quiero bailar contigo. Muy lindo, chucha. ¿Diez hijos? ¿Diez hijos? ¿Eh? Y yo quiero bailar contigo.